¿Qué es la organización de los venezolanos? ¿Qué es la organización de los venezolanos? Se ha venido de una u otra manera depurando, reestructurando, mejorando en algunas cosas. Todavía nos falta. Antes de iniciar este paseo por lo que nos podemos enfrentar en octubre del 2012, primero le quiero recordar al candidato Radosky, que por respecto al documento que él agotada no se recoge, y que evidentemente él ha demostrado siendo con profesión abogado, un hombre que irrespeta el imperio de la ley. Bien, todo el mundo conoce lo que sucedió en la embajada de Cuba, pero casi nadie conoce lo que sucedió en un sector llamado y denominado Ojo de Agua, en Baruta, donde murieron cuatro trabajadores tapeados por un permiso que él cedió a una concejala amiga de él para la construcción de un servicio de gas. Además, esto nosotros lo introdujimos en el Ministerio, perdón, en la Fiscalía General de la República. Y aquí tengo la prueba de los inicios de eso, la carta que le envié a Julián Isaias, y le hablo justamente que uno de los puntos, porque en aquel momento estaba el problema de los comacates, el problema del 2012, que también estábamos nosotros incursionando tras de esa situación, y el primero que hablo es sobre Ojo de Agua, sobre la muerte de estos cuatro obreros, de una construcción ilegal. ¿Por qué tomo este punto? Porque parece un punto de poca importancia, pero eso nos da la pauta de que una persona que maneja el poder y viene a hablar de que él está en contra de los procesos de corrupción, quiere estar en contra de la injusticia. Esto quedó bajo el ámbito de la injusticia. Justamente el fiscal que lo llevaba era familia de Marquina, y se perdió en los suburbios internos de la Fiscalía General de la República, aparte de la amnistía que le salió al presidente de la República. Siento que ha sido una campaña grotesca, falta de visos políticos, sobre todo que no he logrado entenderte, Capri, que es lo que tú quieres como proyecto, porque si estás hablando de un documento fascista, sí coincide contigo, reconozco que eres un hombre honesto, tú eres fascista. Pero tratar de defender lo independible, ya no tienes tiempo. Yo creo que la gente tiene que tener conciencia, que incluso amenazar esa clase media, la cual nosotros hicimos el trabajo de los créditos indexados, donde liberamos muchísimas familias de esa clase anodina como son los banqueros, tú no estuviste ahí ni ayudaste a nadie, tú eres amigo de ellos exactamente. Y recuerda que el 11, mejor dicho el 12, fueron a buscar en Depavi todos los documentos que había con respecto a la gente que se estaba tratando de liberar de esa estafa archimillardaria de los créditos indexados que en Europa le llaman burbuja mobiliaria. Es decir, lo que está pasando en Europa se liberó aquí muy a tiempo, en el 2002. Hay fallas todavía, pero hay gente detrás de esto como el doctor Gastón Saldivia, ese tipo que todavía siguen en la lucha por la liberación del anacocismo. Eso que llevó a la gente a crisis increíbles, suicidios, divorcios, desmembración de familias, en fin, era la presión sobre la presión. Quería hacer esta acotación porque Rado que aparece como un niño con, que no dice grosería, que como veía Henry Astagel, el Ramos es algo que me dio así, me parecía Dele a Fiallo escribiendo un libreto, porque Henry Ramos, por ejemplo, que lo conozco bastante bien, él sabe el historial que tiene en Valencia el asesinato. Entonces son gente que no tiene moral. Y siquiera no tiene moral, vamos a hablar de amorales, es más fácil. Y quizá una de las cosas más importantes que debemos recordarle a los futuros electores y a la gente que va a trabajar en mesa, que hay una actividad reglamentaria para efectos de una elección y consiste en 22 pasos. La primera es la jornada de la actualización del registro electoral permanente, RET. Esto me preocupó un poquito porque estuve viendo la rectificación del registro electoral que verdaderamente no coincide matemáticamente hablando con las posibilidades de que se hiciera una renovación de un registro idóneo. Creo que haciendo los análisis tanto de los puntos de colocación para que la gente se renovara o se reinsertara nuevamente dentro del registro electoral permanente, no daba el cálculo. Incluso me llegaron a hablar la posibilidad de que se metiese dentro de este registro huellas dactilares de extranjeros que viven acá. Y hay una cosa muy curiosa para mí. ¿Por qué nunca se ha puesto en el programa que tiene el registro el Consejo Nacional Electoral la base completa del registro electoral? Ese es un instrumento legal que le pertenece al pueblo y que tiene todo el derecho de tenerlo en sus manos. Así como venden CDI por la calle de todo tipo donde te dan tus direcciones, tus cuentas bancarias y lo venden los boneros, entonces no veo por qué el registro electoral permanente incluso si fue reconducido no es posible verlo. Con respecto a este punto continuamos y es la notificación de las juntas electorales, luego viene la adquisición del material electoral, decisión de recursos, a veces que hay gente que interpone recursos previos por cosas que no ven correctas dentro del proceso ya sea de inscripción o de participación y la gente genera recursos luego viene la campaña electoral escogencia de la posición de las boletas instalación de las juntas municipales emisión y publicación de los listados de postulaciones admitidas elaboración y revisión de blanco y negro de los fotolitos adietramiento a los miembros de las juntas municipales y en esto hay cuentos e historias impiditas lazo de elaboración de boletas que aquí también tenemos un problema porque evidentemente hay muchos partidos que presuntamente después de la aparición del documento del candidato Radonsky se retiraron eso trae un poquito de confusión al elector creo que el Consejo Nacional Electoral está en el deber de hacer una campaña previa y enseñar a la gente efectivamente cuáles fueron esos partidos que retiraron con el apoyo y en qué estatus quedan porque independientemente de ella ellos no pueden apoyar a más nadie porque ya eso está establecido como una alianza con la MUD así que ellos no pueden decir ahora votar por otros porque ya estratégicamente y legalmente no está abierto ese lapso para la unificación y la reconducción de nuevos partidos evaluación y adentramiento de los miembros de mesas electorales esto es bien complicado bien complicado yo creo que el Consejo Nacional Electoral a pesar de que tiene una partida siento que es muy débil en este trabajo ha sido quizás más la gente por su experiencia electoral que tienen conocimiento de lo que debe cómo debe funcionar un proceso electoral pero la campaña es realmente casi nula adentramiento de la Junta Regional Electoral con relación a la totalización si hay experiencia bastante luego analizar los niveles de la población electoral número de centros de votación esto es otra cosa bien importante a pesar de que legalmente a una persona que esté inscrita en el registro electoral permanente para nadie se le puede impedir la solicitud de todo este material normalmente la gente no lo sabe no lo pide pero cualquier ciudadano está en todo su derecho de pedir este material número de centro de votación luego viene la instalación de las mesas electorales número de mesas viene el proceso de elección de totalización y adjudicación y cuando le digo que nosotros sí hemos estado tras estos procesos electorales en este proceso me llamó la atención que no hubo ningún tipo de revocatorio ni de gobernadores ni alcaldes nosotros nosotros en el 2006 ya que está toda la documentación sí solicitamos se hicieran los revocatorios de hecho actuamos ante el Consejo Nacional Electoral como organización vigilante de este proceso aquí viene un punto que a mí me parece que tenemos que tener muy claro en un documento que me identificaba como testigo nacional así que yo entré a mi centro de votación solicité a la persona que estaba en mesa que me dijese dónde votaba y viste que yo votaba ahí entonces la nueva trampa del migratorio es que no aparecen en los cuadernos electorales incluso ponen bastante tarde los cuadernos electorales eso genera confusión porque hay una forma y manera del votante de que cuando llega a la puerta él se va a buscar en ese cuaderno es un hábito es una costumbre así que les advierto a los venezolanos que por favor una de las primeras cosas que tienen que tener el día anterior como exigencia es que ese cuaderno electoral este y vayan a revisar si están o no están dentro de los cuadernos para que tengamos tiempo de poder denunciar este nuevo sistema de migratorio peregrino luego apareció en una elección de concejales local otra traspita y era aumentar los votos nulos los votos nulos generaron un procedimiento de una eléctrica que uno no ve y evidentemente eso generó tal caso que ni siquiera personas de gobierno pudieron votar porque aparecían les aparecía el voto nulo ¿por qué digo lo del voto nulo? si ustedes estudian las elecciones anteriores por favor registren en internet que la variación que hubo de votos nulos que eran de muy baja cantidad de repente se fueron a números desorbitantes estoy hablando de 500 mil votos nulos es decir hay que tener mucho cuidado cuando ustedes enfrenten esa máquina electoral se tomen mínimo 4 o 5 segundos de poder revisar bien preguntar bien cómo es que ustedes tienen que ejecutar el voto para que no aparezca nulo porque los nulos son contabilizables y evidentemente contabilizables a ganador esa es otra trampita que sé que se está gestando por eso me viene la obligación de hacer esta advertencia al pueblo venezolano para este delito por favor presentarse el día anterior a revisarse en los cuadernos electorales si aparecen o no aparecen para poder ese mismo día ir sea al Consejo Nacional Electoral si están en Caracas o a las juntas regionales pertinentes yo no creo en encuestología yo creo en la capacidad que tiene el Consejo Nacional Electoral de poder generar fraude más allá de la intencionalidad o no de los rectores les voy a dar el beneficio de la duda de que ellos no saben nada y por eso ya los estoy advirtiendo de que estos dos delitos son sumamente importantes y hay uno último que es el más delicado de todos y es que estamos hablando de dos millones de votos manuales que nadie nadie en este país quiere hablar sobre eso dos millones de votos manuales la cual ustedes conocen toda la habilidad que ha tenido Acción Democrática para manejar acta matando votos por eso es que le pregunto directamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de una vez por todas nos clarifique si existen o no estos dos millones de votos y lo digo porque normalmente cuando hacen los baremos cuantitativos cada vez que hay un proceso electoral ellos hablan siempre de 70 80 pero nunca hablan del 100% ¿qué pasa con esos votos? y les digo por qué esos son votos que están colocados en pueblos donde la tecnología no llega normalmente a nivel de fronteras ¿ok? y dos millones pueden hacer mucho estamos hablando de dos millones que pueden hacer mucho estamos hablando de votos nulos que pueden hacer mucho y estamos hablando de migratorios peregrinos de gente que van a la puerta se desesperan no saben dónde votar y regresan a sus casas creo que estos tres puntos que son por cierto muy sofisticados están muy bien estudiados felicito a los malandros de Oción Democrática me lo han hecho bien pero no crean que no lo sabemos para terminar hay varias cosas que le quiero advertir a los a los votantes una de las cosas cuando Aipo ganó la sentencia y por la cual nació la captagüella y por la cual nació estas reformas profundas que se hizo en el Consejo Nacional Electoral incluyendo que Súmate no podía ser un paralelo por supuesto María Conchita Manchada ya sigue haciendo lo que le da la gana porque ella es divina radóquita son dioses ellos tienen un Consejo Nacional Electoral en su cabeza aparte es importante que sepamos que el Consejo Nacional Electoral hace muchos años y ahí tengo las pruebas debió haber enviado copia del registro permanente a la fiscalía nosotros como organización hemos cumplido le hemos solicitado varias veces por escrito a la fiscalía donde está el registro electoral permanente eso es un mandato que no lo hizo hay cuando lo hizo el pueblo lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia entonces no podemos seguir pecando de que yo no lo sabía así que corto y les digo voto por Chávez que no lo hizo del registro aún no lo hizo Gracias por ver el video